¡Vamos, Carlos! ¡Muy bien! ¡Cholo! ¡China de los ojos negros! ¿Por qué me miras así? ¡Ciaparrita de mi vida! Mañana me voy de aquí Ella llorando me dice, pues que verás te vas Y si acaso tú te marcas, sal a Dios y volverás ¡Gracias! Me gustan tus ojos negros y tu modo de mirar Pero más mucho me gusta tu bonito de bailar ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, Constancia! ¡Arriba! La mascada que me diste, de una esquina la rompí Si quieres que yo te olvide, dame el amor que te di Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? ¡Bañeme, ¡ Vale, claro! ¡Gracias! Ok, pues ahí quedó por ahí, China de los ojos negros Compreciando por ahí, brigando, preñero, carlos Vamos a ver otra petición que está por ahí de parte de mi amigo carlos Esto se llama por acá otros...otros ojos Esto le llamaappelleos negros Gracias por ver el video